¡Ay, papá! ¡Era loca! ¡Era loca! Si lo te voy a hacer, no lo fuiste, pero yo te voy a tocar más. La mitad. ¿Cómo que tú vas a tocar más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal? Mi gente, ¿qué es lo que? ¿Cómo están? Bueno, mi gente, miren, ahora mismo acabo de salir del curso que estoy haciendo. Ahí está la mochila y ahí está el guaderno. Acabo de salir justamente ahora del curso de actuación. Que estoy estudiando actuación para ser un actor profesional de cine, mi gente. Ya ustedes saben, pronto vamos a ser actor que vamos a hacer. Bueno, ya lo somos. Ya lo somos, señores. Lo que pasa es que, ustedes saben, para uno profesionalizarse más. Y ustedes saben que nunca se acaba de aprender. Nunca se termina de aprender. Otra cosa que quería decirle, mi gente. Vamos a dar el saludo ahora a las tres personas que fueron los tres primeros que comentaron en el video anterior. Pero antes de eso, quiero, oye, quiero recomendarte, oye, una gomera. Una gomera allá en el Bronx. El final. Gomera grullón, señores. Miren, esa gomera es el final de los finales. Ya me han tirado un par de gente, me han dicho que sí, que han resuelto el final. Oye, si ustedes le tiran a esa gomera, si ustedes se quedaron o lo que sea, vayan para esa gomera. Déjame dejar el video, déjame dejar el video para que ustedes lo vean y me digan que es lo que es. Si quieres cambiar tus gomas y aros, visita Gomera Grullón. Tenemos aros, gomas nuevas y usadas para todo tipo de vehículo. Visítanos en el 2779 de Western Avenue en el Bronx con los números de contacto 718-513-1287 y 347-455-7337. El señor Ede Grullón les espera Gomera Grullón. Nítido, nítido. ¿Vieron el anuncio? Señores, vayan a la Gomera Grullón, los que son de allá de Estados Unidos, los que siguen a uno de allá de los países. Que cada vez que yo transmito en Instagram, cada vez que yo transmito en Instagram, me dicen, hey, de Estados Unidos, de Estados Unidos, como yo sé que hay muchísima gente que me siguen de allá de Estados Unidos, señores. Vayan a la Gomera Grullón, si usted se pinchó o lo que sea, prefiera a la Gomera Grullón. Y dígale que va de parte del Poeta Negro. Que tú, el que vaya de parte mía a arreglar su goma a la Gomera Grullón va a recibir un descuento. Vamos al flow, vamos a saludar a las personas que fueron los tres primeros que comentaron el video anterior. The Free Fire, Roll Chris, Monegro Jiménez, también Mary Pauli, Rosario, Calmona. Estos fueron los tres primeros y sin más preámbulos, vamos al video. Vamos a probar el salami. Está bueno el salami oíste. Está con sube. Preparate. Señores, el frito con salami, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos comprando los salami y en un rato vamos a comprar los platos. No, 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 no. Debería grabar. No, 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 no. Vamos a comprar. eso es lo que está poniendo cinco pesos de salami vete compra cinco pesos de salami quiero que se me manche mi blusa señor usted sabe que yo tengo luz la silla de la banda le echó la chalea a la puerta mire salami y eso son los cinco pesos de salami pero mira los cinco pesos de salami pero este salami es bueno este salami es bueno mi amor desde que pique este panete este es pobre mire los cinco pesos de salami eso es lo que Gina está poniendo este me lo trajo y yo me lo voy a comer yo me lo voy a comer yo me lo voy a comer mami eso es los cinco pesos mire muchacha los cinco pesos de salami el aceite quien le va a comprar el aceite muchacha vete compre el aceite vete y yo te di los cuardos yo deje salami aquí mismo que aquí me metes wey Gina porque tu no me dices salami a mi ni yo comi para que ese ching ese ching no mentira 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 no 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 esta bien que es caro ah claro no le explicas señora pero yo no he sacado una mesa para pelear esos platanos porque yo no quiero pelear aquí la mesa coge esta mesa a ver en una silla claro porque tu te pones así cruzada de silla a silla de silla a silla de silla a silla dale para acá dale para acá dale para acá Gina la perita menor la perita menor si le va a pasar el video hay que ir de lo que esta prieta así eh le va a pasar el video hay que ir de lo que esta prieta así ya no importa ya no importa ya ahora pria baja no 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 yo soy el poeta negro que te le voy a traje si te le voy a traje y tu di ahí y yo salí ahí vengan pues mira tu muchacho que te empieza hice para allí oye no caz la brisa lo va a apagar no mejor de los primeros por la bolsa yo te voy a preguntarle el fogon me dejaron más algo a mi para que ahorita no me maten con dos fuitos yo todavía tengo que lo apete esto va a salir mi video que salga que salga que diga todo ahí, no le pare es que después no va a pasar regla lo que está bueno enfócalo, enfócalo enfócalo, enfócalo enfócalo, enfócalo, enfócalo estriven, quítate de ahí estriven ustedes lo pueden hacer en el video nosotras estriven ay, en la casita dios mio pon los plásticos pon los plásticos se prenden las cámaras mira Gina ahí haciendo el fogoncito para hacer los fritos era loca se desacato y él hace que todo no la vaya tú vas a juntar el fogón de esa vez yo te lo junto el fogón yo te lo prendo el fogón los plátanos no los plátanos no van ahí los plátanos no es asado qué es lo que es asado, es frito? las conchas ahorita quedan fritos, ahora asado después del frito es asado pero lo quiere asado tú lo quieres asado tú quieres comer plátano masado con ajo de fogón sería bueno vamos a asar uno o dos si ustedes quieren rápidamente ya los fritos están cortados están cortados los fritos vea acá Gina está cortando los fritos mira hay gente hay gente que va a coger dímelo ella señores eso es aquí en RD que se ve esa cosa ni madre son chines aguas meli si lo te vas a hacer no lo fuiste pero yo voy a tocar más la mitad como que tú vas a tocar más es negro prita con salami ya los fritos están si echen más aceite falta más aceite aquí mira busquen los otros cuantos que sobraron compran 10 pesos de aceite y quédate con los otros 10 pesos estiven donde te vas a sobrar? estiven los 10 estiven los 30 estiven los 30 estiven se liquido cuantos? 30 un sobre de aceite le compran ya dale cojan los otros que no le pare le falta ya ven los compraste corre que se van a quedar sin aceite los fritos quiera dios no se me tiñe el poloche yo cocinando con este poloche blanco lo vamos a llevar aquí mira que no hay plato este es el plato ese es el plato lo vamos a llevar tú estás viendo como que se va a hacer la baile ahí lo vamos a llevar cuando te pasamos ahí vamos a llevar mira yo mandé a comprar más aceite está muy bonito china ya yo compré más mira te voy a meter el chile de aceite pero que me lo pongo a ver que eso le hacemos ah ese es el chile de aceite mira ahí es 25 pesos 25 pesos de aceite dale enfocanos a nosotros enfocanos a nosotros grabanos en 25 pesos ah pero que te vente ahí a través 25 pesos ya tu sabes si te vas a hacer lo menos no te lo voy a hacer te lo voy a hacer te lo voy a hacer está bien está bien te lo voy a hacer 15 pesos de aceite tú no vas a comer preto tú no vas a comer preto tú no vas a comer preto es porque yo junté el fogón y jugué el caldero y aquí yo tengo que guardar todo mi rumbo en mi casa ya lo usamos está bien ah mira ya dile que te de ese sobre el aceite ya que no se va a usar no 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 le dame no le dame dame la gallina por eso dos fritos mas dos fritos mas dos fritos mas mira también te van a ganar dos fritos y ya dos fritos mas eh con dos ruedas de salami espera que no sea fila pero piquen el salami piquen el salami piquen el salami piquen el salami espérale buscate una cosa no los cortes tan gordos muchachas no te vas a poner que sea el tuyo negro ese es tuyo que no sea fila que no sea fila si ya esta bien es el mio ese es el mio es el mio esta gordos gordos todos no son gordos todos yo he de ah ay diablo una rueda menos 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 porque se esta comiendo el salami para que vigile los fritos mas que no se quemen se va a quemar muevelo muevelo señores todo el que vaya a comer que ponga más salami mentira me tiene que eso no es para saltar eso va a pasar el momento nada más ahora se quedan a hacer para que no me vayan a hacer cosas que me salga un anzuelo toma hasta hace daño te iba a hacer daño yo no quiero partir tan gordos no lo falta tan gordos que somos demasiado pero tú no está entendiendo el plato no tú sabes que no llena y nueve tenía y ponte de este lado y la puerta de este lado claro porque es que tú te vas a poner no porque yo te dije que te pongas este lado si yo no me voy a hacer las amizadas el negro dijo que se pelaron todo y te va a subir para yo lo dije primero pérdense primero para que después no me digan ay que yo no puedo salir que yo no puedo salir pasame la olla pasame la olla no deje caer los fritos como Gina que los dejó caer no se vayan a caer no se vayan a caer no se vayan a caer na o todo no se vayan a caer no se vayan a caer sino que es el grito no se vayan a caer esto fogón no se hace en todos los lados quien ha hecho fogón quien ha cocinado en fogón o en ganafe quien ha cocinado al modo antiguo y se cocina buenísima la comida la comida en leña es buena vela el arroz bueno chapeadora porque está cansada de salir en el vídeo ya dije es por el fogón verdad lo que ya sacando los verdaderos plátanos y ella vamos a ver como es que hay que aguantado aguanta el cuello por eso que ya yo lo estoy aguantando entonces por y por qué y por qué porque eso es una tradición eso es una tradición como es como es que tú dices que por eso está aguantando los cuernos ojo que no ven corazón que no siente ojo que no ven corazón que no siente tú te impuestas que te lo puede que se lo pegaron que final y más bueno que así hay mi madre morir con esta mujer morir lo que pasa que ya le decían de que a ella le decían camarón que se duerme sólo lleva corriente si tú no te pones para ti te voy a dejar y nada no ella ya tiene experiencia que será que se la quitó la mujer sólo quito a ella creo que esto algo lo hizo ahora pues también sólo quitaron a la coche le puede un títer el tipo de un títer el tipo es un títer me imagino yo que ya está me quitó yo me voy para acá porque está me quitó ahora me quitó esta hora yo me voy para esta por él él deja que hagan con quiero lo que él quiera eso es mentira no te puede eso no te lleve de eso de que diga que te quitaron el marido ellos se van solos porque mira nadie obliga a nadie está con nadie el hombre que existe estaba contigo y viene una tipa y que esa tipa me lo quitó no te lo quitó eso fue el que se fue con su propio pie porque lo obligaron le puse una pintura país se fue y después quería volver a este sazón y yo le dije que no después quería volver al sazón y dije es verdad verdad te pidió perdón y yo le dije que no pero y por qué porque no porque lo que pasó pasó yo sé que ustedes que están ahí en esos países yo sé que los que están en ecuador los que están en chile los que están en argentina los que están lo que están en 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 italia en españa en puerto rico estados unidos yo creo que todos ustedes bueno son tanto comentan aquí debajo por favor de qué país tú me estás viendo desde qué país desde qué país por favor comenten comenten y suscríbanse y denle like si no te sabes suscribir a este canal te voy a enseñar a cómo suscribirte a este canal para que te suscribas y sigamos creciendo un qué también están todos invitados para hacer un mofongo lo dijo el don aquí donde está el don voy fallado voy para allá está trabajando lo que ya trae no ok señores para los que no saben eso es banana frita como ustedes le dicen allá banana banana frita aquí no lo comemos frito qué pasa qué sucede se esperan se fríen y después que se fríen vuelven y se echan de nuevo la banana frita yo quisiera que el negro comenten ahí debajo mira está botando los fritos mujer de dios y no vamos a botar todo lo frito no 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 mucha Mujeres, ¡al suelo! ¿Se calentó el aceite? ¿O se enfrió? Se enfrió. Ven perro, ven, ven. No, no. Ven perro. Ven comete el de Yokeña, ven. El mío. Mira, negro, yo los piqué bien finos para que dé. Mentira, tú los piqué gordísimos. Oye. Este es el calcio, negro. Hay que mandarla a comprar. No, 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 acabo una viejadita. Dale, pócalo bien. Acércate un chismado, acércate un chismado del caldero. Ay, mira, mira. Mira, eso es lo que quiero yo. La salvo a ella, me maté la tumba. Eso, eso. Pero ese salame le falta, a ver. ¿Qué es lo que le falta? Está bien la silla. Mira, despéguense. Ese salame se come. ¿Atacó o se come ese salame? Ese es precoz. Ese es bueno. Gente, disculpen que haga una pausa. Pero es para recordarles que este video está siendo patrocinado por el mismo Eden Gruyón. Sigue el mismo de la Gomera Gruyón. Seguimos con el video. Miren, eso que estoy haciendo, no es llorando que estoy. Es el humo que me está dando durísimo en los ojos. Todo por unos fritos con salami. Todo por unos fritos con salami. Ahorita no va a tocar. Ponle chiquito lo nuevo bebe. Aco, chale, cuidado. Cuidado, que te lo estás comiendo Gina. Aco, te saco. Unos momentos después. ¿Qué rico que están? Perito con salami. Perito con salami, mira, están los meios. Perito con salami. Perito con salami. Mira, yo no me voy a comer todo eso. Yo no soy un perro. Toma el pago, tú. Perito con salami. 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 Si te gustó el video. Compártelo. Suscríbete. Si quieres ser el primero en ver nuestros videos. Te invito a que te suscribas. Que active la campanita. Para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video. Saludos para su reales. Saludos para Jonathan Ulloa que compartió nuestros videos. Y nos mandó locatorias al Instagram. También grabé a Gabriel Álvarez Jesús. Lo compartió. Lo compartió Priscila Mato. Gracias también para Angeli Burgo que compartió los videos. Me mandó locatorias. West Sand. También me mandó locatorias al Instagram. Víctor Dilla. También me lo mandó al Instagram. Juana. Gracias por mandarme locatorias que compartiste el video. Marte Yarisman. Gracias. También para Kelvin Mejía que compartió los videos. Hey. Gracias por compartir nuestros videos. Mia Sánchez. Siempre lo comparte. Jeremy lo compartió. Ricardo Lamigalán. Lo compartió. Hey. Teresa Furka. Lo compartió Jefferson Daniel. Lo compartió Leonardo Mejía. Y me mandó locatorias a mi Instagram. También por el video de Vicente Ogando Sousa. Acaba de compartir los videos Juan Carlos. Abrego Mejía. Muchísimas gracias. Y también para Elena Besa.